Bueno como estan? Aqui estamos con un Challenger Pro El cliente lo queria picante Porque lo quiere para Lo va querer para Un uso especial Se ven todos los tiros O en el sexto Fíjense lo parejo que esta Bueno 11 tiros hemos hecho La velocidad es bastante pareja Entre 111 y 998 pies Se fueron 2998 Los aline no los seleccionamos Estamos con Barracuda Vamos a ver Bueno este es un grupo que hicimos anteriormente Este es el grupo final Es una moneda de 10 pesos A 30 metros Es un Challenger Pro 5,5 La valvula la hemos seteado A lo que nos pidio el cliente Disculpen Estoy filmando solo Esta en ese punto Reguladora Casi Casi 140 bar Usamos Barracuda De 21 grain En 5,5 A 1000 pies Se ven que agrupación En este rifle Estamos probando de paso La mira red target Que nos gusto bastante Una mira sencilla El cliente lo pidio con Supresor En este caso Le hemos colocado un Supresor original De la marca Y bueno la verdad que espectacular Nos sigue sorprendiendo Impresionante A pesar de que estos rifles A pesar de que estos rifles son 5,5 Le podemos sacar hasta 100 J de potencia Fíjense que a 140 bar Estamos casi en mínimo Lo podemos poner a un máximo Para tirar El cliente lo quería hacer Así Para tirar balines Más pesados Así que bueno Nos sigue sorprendiendo estos rifles Las mira red target La verdad que nos ha gustado bastante Son las nuevas Entonces Observen el grupo Lo que metimos Y la verdad que impresionante Bueno Gracias a todos Nos vemos la próxima En nuestro canal Suscribanse Denle like a nuestras publicaciones Y sigan en nuestro canal Challenge Game Pro Como siempre Un rifle excelente